¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos un día más, un lunes más a nuestro programa de radio semanal. A este programa que emitimos los lunes y los jueves y que el primer día de la semana a las seis de la tarde concita en el estudio 1 de ROM a los políticos. Ya saben que alternativamente desde hace seis años ponemos en práctica una fórmula que ha funcionado bien, porque desde luego no estaría tanto tiempo en antena si no tuviese repercusión, si no tuviese aceptación por parte de ustedes. Una fórmula que cada dos semanas trae aquí a los concejales del Ayuntamiento de Murcia o a los diputados de la Asamblea Regional. Es el de hoy, lunes 28 de mayo, gracias a quien me lo haya silbado de fondo porque uno ya pierde hasta la conciencia del tiempo. Lunes 28 de mayo ha traído aquí, como digo, a los diputados de la Asamblea Regional, a casi todos los grupos políticos. Están representados en nuestra mesa tres de ellos. Enseguida saludo ya. Antes, como siempre, me gusta recordar que se nos puede seguir a través de las redes sociales en el Twitter, arroba romradio, donde ya somos casi diez mil fans o son casi diez mil fans los que siguen a esa cuenta de Twitter, donde se informan permanentemente de la actualidad regional y también en Facebook, donde ya más de cinco mil amigos le dieron al me gusta a la página y también se informan y se enteran de lo que sucede en la región gracias a nuestras informaciones. Y escucharnos, como siempre, en directo a través de la web rommurcia.es y en la app, que el último dato que arroja a nuestro favor es bastante sobresaliente. Más de quince mil han sido ya los murcianos, los que en total se han descargado esa app para escuchar los contenidos de esta emisora regional, que ya en seis años se ha demostrado estar más que asentada con programas, además, como el que nos trae hoy a la radio. Esta tertulia política que protagonizan los diputados y que, como decía hace un instante, ya están casi todos ellos representados en la mesa. Ahora diré qué grupo político falta, pero que va a tener representación, aunque no con un diputado. Saludo ya a quienes están en la mesa. María Ángeles García de Podemos. María Ángeles, buenas tardes y bienvenida. Hola. Un clásico de nuestra tertulia ya. María Ángeles, a mí me encanta que venga. No vienen el resto de compañeros, porque entiendo que también tienen otras ocupaciones, pero yo estoy encantado de que venga ella. Pues nada, muchísimas gracias. A mí seguiré. No obstante, cuando quieran venir los demás, por supuesto, de su casa igualmente y pueden hacerlo cuando gusten. Lo mismo me sucede con Consuelo Cano, que, aunque el Partido Socialista varía más en cuanto a las personas que existen a esta tertulia, también es una de las habituales. Consuelo, muy buenas. Buenas tardes a ti y a todos esos oyentes, que me encanta oír esa cifra tan alta. Realmente es alta. La verdad que es alta, es notable y nosotros siempre buscamos más. Está claro que es importante y que, además, hay una cuestión que siempre me gusta reseñar en los programas, es que nosotros entendemos la radio como algo que sucede en el directo, como algo que se cuenta en el momento en el que ocurre, pero es verdad que cada vez estamos más vinculados a esa llamada creciente cultura que es la del podcast, donde este programa, además, a partir de las 8 o 9 de la noche, como me gusta recordar, es cuando más impacto tiene, cuando más recorrido y más descargas se producen en nuestra página web. Me alegra que te alegres, Consuelo. También, que no lo he dicho, se puede seguir la tertulia en streaming de vídeo. Entran ustedes al Facebook de la emisora, ya por opciones no será. Es que al final dices que te escucha mucha gente, os ve mucha gente. Claro, es que fíjate la cantidad de vías. Las facilidades son increíbles. Las facilidades son notables. Lo puedes escuchar en directo por tres vías distintas y si no, luego lo puedes escuchar en podcast o ver también en podcast, porque la emisión del streaming de vídeo de Facebook, como todo el mundo sabe, se queda ahí a posteriori de que se haya celebrado la tertulia. En el Estudio 1 de Rom recibimos hoy, curiosamente, por primera vez a un militante, a un diputado del Partido Popular. No sé si será militante del partido, yo creo que también. También. También, ¿verdad? Pepe Soria, diputado por el Partido Popular en la Asamblea Regional. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por dejarme, por invitarme a participar, a estar con vosotros un rato esta tarde y a, bueno, pues a que nos machaquéis todo lo que podáis. No, no, encantado. Yo he venido dispuesto absolutamente a todo. Ya se han puesto las vendas. He venido dispuesto a todo. La tirita antes que la herida. La tirita antes que la herida. No obstante, que está bien su predisposición, pero aclarémosle a Pepe que yo voy a machacar poco, que en todo caso será cuestión del resto de compañeros de la mesa. Yo creo que ya el propio Partido Popular le machaca lo suficiente al señor Soria. Sí. Eso es compadecerse en todas reglas, ¿eh, María Gélez? Que a los mayores ya no la aprietan mucho. A mí me consta que es un hombre muy querido en Cejín. Fue alcalde de Cejín y que, insisto, que a mí me consta que allí es un hombre muy querido. Estoy convencido de que en la Asamblea Regional seguramente pasa exactamente lo mismo. Porque si uno es querido en un sitio, por lo general es querido en otro. Y pasa exactamente lo contrario con el que no es querido. El que no es o la que no es querida, pues amigo mío, ya lo sabe que no es en ningún sitio. Decía que están los tres partidos políticos representados por los diputados y que uno de ellos no iba a estar representado por un diputado. No obstante, nosotros aceptamos el envite de Ciudadanos, que es el último partido, lógicamente todo el mundo ya lo sabe, que faltaba por sumarse a esta tertulia en cuanto a que nos visita hoy el secretario, el jefe de comunicación del partido, básicamente, ¿no? Que es José Luis Rosmedina. José Luis, buenas tardes, hombre. Muy buenas tardes. Vamos a abrirle el micrófono a José Luis porque si no, entonces no le vamos a escuchar. Vamos a ver si nos despertamos al otro lado de la pecera porque si no, vamos a hacer Radio 4 y va a ser complicado. José Luis, buenas tardes, hombre. Bienvenido. Muy buenas tardes. Decía que has venido tú en lugar de un diputado de Ciudadanos. Sí, hoy teníamos compromisos, diferentes compromisos los diputados y, bueno, pues aquí estoy yo cuando ellos no pueden estar. Muy bien. Pues nosotros lo hemos aceptado porque generalmente el resto de los partidos también lo hacen de buen agrado y, además, sabemos que José Luis, lógicamente, está muy informado de lo que pasa en la Asamblea porque prácticamente será, si no es tu segunda casa, igual es la primera. Bueno, bueno. La primera para mí es la Universidad de Murcia, la segunda en mi casa y la tercera puede ser que sí que sea la Asamblea. Bueno, vamos a meternos ya enseguida en la segunda y en la primera. Si no, vamos a tener que pedirle siempre que venga un diputado a Ciudadanos. Bueno, comenzamos ya con los temas que tenemos preparados para esta tarde del lunes 28. Pero antes incluso de abordarlos, los que están en agenda, les quería preguntar a los diputados cómo están viviendo el tema de la… Me he quedado en blanco por un segundo, no pasa nada que lo recupero. Lo de la moción. La moción. Es que son tantas palabras en política. Gracias, María Ángeles. La moción de censura que se ha presentado en el Congreso de los Diputados en Madrid. Bueno, a ver, empezamos. Ya que me lo he chivado, María Ángeles, ¿cómo ves que puede acabar esa historia? No he sido yo. ¿Ha sido Consuelo? ¿Ha sido Consuelo? ¡Adiós, Madrid! Pero hoy no, no tengo lo oído. Sabe la apuntadora. Lo de la fecha también me lo has apuntado tú, Consuelo. ¡Qué maravilla! A ti me dio apuntadora. Podría haber sido María Ángeles también, que en su caso, en alguna ocasión, me ha soplado algo. Bueno, empezamos con María Ángeles, ya que te he hecho a ti la pregunta. ¿Cómo vemos esa moción de censura que ha presentado el Partido Socialista? Pues una moción necesaria. Es necesario regenerar las instituciones, librarnos de sacar la corrupción de las instituciones y entonces es una moción totalmente necesaria. Y esperemos que se pueda dar el diálogo necesario también para que pueda salir adelante. La pluralidad que hay en el Parlamento lleva a que se dé ese diálogo y que se pueda conseguir ese apoyo. Como digo, es muy, muy necesario. En su momento, determinados partidos dieron ese apoyo al Gobierno del señor Rajoy, en este caso con el apoyo de Ciudadanos, que no dudó en ningún momento y ya decíamos que iba a ser una legislatura inestable, porque la corrupción ya estaba dentro de las instituciones y ya se sabía lo que iba a pasar. Sabíamos que iba a salir esta sentencia en esta legislatura y no dudaron en dar ese apoyo. Y como hemos visto, está siendo una legislatura muy inestable y estamos viendo que en este momento de responsabilidad de gobierno para nada, responsabilidad de Estado para nada. Se ha apoyado a un Gobierno corrupto y a un partido que ya, pues, con una sentencia se declara directamente como una trama de corrupción, una organización criminal, eran las palabras que utilizaban en aquel momento los jueces y que han demostrado en esta sentencia. Y también con esas dudas, esa sospecha de falsedad en las declaraciones que hizo nuestro presidente del Gobierno. Es una sentencia muy, muy dura y una realidad todavía más dura que está pesando sobre todos los españoles y las españolas. Así que esa moción de censura es muy necesaria y bienvenida sea y que salga adelante, que se pueda dar ese diálogo para que pueda salir adelante. Era una moción solicitada a voz en grito por Podemos y que en este caso el Partido Socialista ha atendido. Consuelo. Pues es tristemente necesaria, porque además hemos estado oyendo todo este tiempo al Partido Popular decir que, bueno, que eran los jueces los que tenían que hablar, que se tenían que pronunciar los tribunales. Y ese momento, pues, ha llegado. Y desde luego la sentencia es un mazazo que en cualquier país democrático que se precie, pues el Gobierno entero tendría que haber hecho las maletas sin necesidad de convocar esto ni de ser un auténtico espectáculo público, porque ni son las urnas las que dan el marchamo de la ética ni la moral ni de ninguna cuestión de estas. Y desde luego nos estamos enfrentando en este país a una de las cuestiones más graves que yo creo que está viviendo nuestra democracia, que ya lleva unos años, pero desde luego en la vida ha sucedido esto. En cualquier país de Europa vemos que por sentencias muchísimos menores e incluso por sospechas hay primeros ministros que han dimitido, por vergüenza torera, a que ahora mismo lo que tenemos es una sentencia. Vamos, es que es un auténtico mazazo. Y desde luego en la democracia no nos podemos alegrar de esto, pero desde luego el Partido Socialista es el primer partido de la oposición y yo creo que tenía la obligación de hacerlo como lo ha hecho. Lo que suceda a partir de ahora, pues, dependerá un poco de todos los grupos de la Cámara y todas las consideraciones posibles que cada uno hará, porque también tenemos una condición y es que estamos muy cerca de unas elecciones y el tacticismo puede estar también ahí operando en determinadas cuestiones, pero lo más grave es que tenemos delante un Gobierno que se ha vuelto a enrocar, que ha decidido vivir su mundo paralelo y esto pues hay que darle hay que darle, pues, desde luego una pensada y una hablada, que es lo que toca ahora en este, en el Congreso, pero desde luego los jueces han hablado alto y claro y ese momento que tanto decía el Partido Popular, pues ha llegado y siguen un rocaos. Solamente por matizar un detalle de lo que ha comentado María Ángeles, cuando decía que sabíamos que iba a aparecer la sentencia del Gürtel en esta legislatura, obviamente no lo sabían. Es una presunción. Parecía muy probable o muy seguro, pero cuidado con los tiempos de la justicia, lo digo, porque más de uno que te haya podido escuchar puede interpretar esas palabras de forma negativa. Evidentemente nadie sabe cuándo iba a salir la sentencia. Era presumible que pudiera salir, pero también era presumible, era presumible también. Te acepto la corrección, sí. Sobre todo fundamentalmente, porque además las redes sociales son muy canallas y me parece... Y una cosita que se me ha olvidado decir, no olvidemos que todavía tenemos un montón de piezas separadas de este proceso de la Gürtel que van a seguir saliendo. Es que la única que tenemos también aquí en Murcia es una pieza separada de esta grande, o sea que es que era tan enorme la bola que había, qué goloso para no replicar, ¿no? Y está replicado y esto es lo que va a seguir saliendo. Y aparte esto ya es como una bomba de racimo para el Partido Popular y no es algo que nadie se pueda alegrar en este país, porque lo que está en juego ahora mismo también es el prestigio de este país y de sus instituciones democráticas. Esto es muy gordo lo que estamos viviendo. Matización también necesaria. Ahora le daremos paso a Pepe Soria, lógicamente, para que defienda los intereses del Partido Popular. Quiero escuchar a José Luis Ros. Decía la semana pasada, antes incluso de que se presentara la moción del Partido Socialista, Irene Montero, que Ciudadanos se iba a cabrear mucho, 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 que se iba a cabrear mucho, 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 mucho con esto, pero que luego no iba a hacer nada y iba a seguir dándole la polla al Partido Popular. ¿Qué nos dirá Ciudadanos en la región de Murcia a propósito de esto? José Luis. Hablando en serio, ¿no? Porque se puede hablar en broma. Yo ya he hablado en serio. No, no, sí, pero Irene Montero hizo una gracieta. No, estaba frivolizando con el tema, pero lo decía seriamente. Es una gracieta más de lo que nos tienen acostumbrados. Pero hablando en serio, y esta cuestión es muy seria, probablemente es una de las cosas más serias que ha pasado esta legislatura, bueno, pues es que no hay más remedio que asumir que la legislatura está liquidada. Que se acredite judicialmente, no periodísticamente, no, en fin, no es un rumor, no es una especulación, no. Que lo diga un tribunal de justicia y nada menos que la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional no ha dicho que la legislatura esté liquidada. No, no, lo que ha dicho es que hay una caja B del Partido Popular desde 1989. La caja B del Partido Popular tiene más edad que yo, que también nací en el 89, pero unos meses después. Lo cual no tiene mérito porque tú eres muy joven. Sí, 28 años de caja B del Partido Popular. Entonces, esto es muy grave y, desde luego, hace inviable la legislatura. Ciudadanos ya no puede seguir apoyando a un Partido Popular que se ha demostrado que durante tantos años se ha financiado de forma irregular o ilegal. Bien, ahora mismo hace falta ser responsable por una situación crítica. Nosotros hemos dicho que lo que hay que poner es mesura encima de la mesa. No creemos que la salida a esta crisis sea una moción de censura irresponsable y oportunista, que es la que ha planteado el Partido Socialista. Y sí que creemos que lo más sensato y lo más coherente es darle la palabra a los ciudadanos y que cada uno, cada español, ponga a cada uno en su lugar. Esa sería la posición que defendemos nosotros y nosotros no vamos a apoyar la moción de censura planteada por el Partido Socialista porque consideramos que no es la salida a esta crisis. Una instrumental, entonces, ¿no, José Luis? Una moción de censura simbólicamente llamada instrumental, es decir, una moción de censura para convocar elecciones con un candidato independiente que aquí ni ponga ni quite, que sea imparcial, que sea neutral. Porque si pensamos en el tacticismo, pues, obviamente, ¿qué hay más tacticista que una moción de censura ahora mismo para el señor Pedro Sánchez? Pues, desde luego, es lo más tacticista que puede querer este señor, que va a ir al Congreso a los diputados a hablar sin tiempo, ¿no? Esta es la propuesta que querían, hablar sin tiempo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si hablamos de tacticismo, creo que esa es la propuesta más tacticista. Estoy convencido de que Consuelo Cano va a querer responder. Y María Ángeles también. Quiero que quiero ya, pues. Pero antes vamos a escuchar a Pepe Soria, que digo yo que también tiene que tener unas cuantas cosas que decir, seguro. Pepe, adelante. Bueno, yo creo que en este momento se está juzgando un tema del año 2003, concretamente. Yo creo que es un tema en el cual el presidente del Gobierno, justamente, y la gente que está en su Gobierno, yo creo que no hay ninguno de ellos acusado, para nada. Además de esto, se va a recurrir esa sentencia contra el Partido Popular. Y yo creo que en esta situación en la que estamos, pues, la moción de censura planteada, bajo mi punto de vista, o bajo el punto de vista de la gente del Partido Popular, está fuera de lugar totalmente. Presidente, escuchaba hace un rato las declaraciones de hace un año del secretario general del Partido Socialista, que decía, no salen los números con la arreglo a la moción que planteó el grupo Podemos hace un año. Pues yo creo que ahora tampoco salen los números, porque los números son exactamente igual. Tampoco salen los números. Bueno, ahora yo le preguntaría al señor Pedro Sánchez si realmente ahora van a salir los números con los independentistas catalanes. Y si realmente Pedro Sánchez se va a olvidar también, no se olvida del caso Gürtel, pero se va a olvidar del caso Puyol, con muchos más millones que el caso Gürtel. O se va a olvidar del 3%. De todo esto se olvida Pedro Sánchez. Por tal de llegar a ser presidente del gobierno español, es capaz que le vote o aceptar los votos absolutamente de todos, incluidos Esquerra Republicana, Bildu y los separatistas del señor Puñol, el señor Más y el señor Puigdemont. Bueno, yo creo que esto está fuera de lugar totalmente. Lo único que está consiguiendo con esta moción el Partido Socialista y Pedro Sánchez concretamente es desestabilizar otra vez el mercado, la economía en España. Me parece de una irresponsabilidad tremenda cuando se le empieza a tener en consideración a este país otra vez después de ese gobierno socialista que nos dejó como nos dejó en el año 2012, 2011, perdón, final, después de dejarnos como nos dejó en España, con 5.300.000 parados y de esa recuperación económica y esa salida de la crisis en estos 7 u 8 años, pues yo creo que la moción de censura está fuera de lugar totalmente. Yo creo que se debe de agotar la legislatura y se debe de reconsiderar esta postura y que consideramos que no va a tener desde luego el apoyo que quiere Pedro Sánchez, que justamente no es convocar elecciones. Lo que quiere Pedro Sánchez es intentar que lo apoyen para, de la manera que sea, ser presidente del gobierno y convocar elecciones no cuando quiere Ciudadanos, sino cuando a Pedro Sánchez le dé la gana. Bueno, torno de réplica para cada uno. Por favor, os pido que sea lo más rápida posible porque es tema nacional y obviamente nos interesa y siempre me gusta preguntaros vuestra opinión sobre cualquier asunto que trasciende las fronteras de la región, pero nos tenemos que centrar mucho en la misma. Consuelo, adelante. Es intenso, pero intentaré resumirlo. Adelante. En cuanto a Ciudadanos, vamos a ver, los mecanismos que tiene nuestra democracia cuando tiene un problema son los que se han puesto en marcha. Si ya le queremos cambiar la nomenclatura a las cosas y llamar instrumental e intentar una segunda moción de censura cuando no tienen los números, eso es otra cosa, pero es que nadie puede evitar que los números son los que son y que los sistemas y los mecanismos que tiene nuestra democracia son estos y son los que se han puesto en marcha. Si al partido… Y desde luego, bueno, tasticismo no podemos decir que sea lo que le interesa al Partido Socialista y no hablemos de tasticismo en Ciudadanos, porque aquí cada uno seguramente lleva su estrategia y según todos los sondeos que os dan, el viento de cola muy favorable, pues desde luego no se puede decir que lo que estéis pidiendo no sea lo que le interesa a Ciudadanos. Pero bueno, que aparte de eso, lo que ha hecho el Partido Socialista es su obligación, lo que tiene que hacer como primer partido de la oposición y ante un problemón que todos llegamos a la conclusión, excepto el Partido Popular, que le parece gravísimo que Pedro Sánchez ponga en marcha una moción de censura ante la mayor sentencia contra un partido político en este país, que eso no tiene importancia. Esto no parece que sea lo importante. Y, sin embargo, parece que vamos a romper España. Y, además, dicen una cosa muy curiosa, va a aceptar los votos. Vamos a ver si aquí no se trata de aceptar o no aceptar otra cosa, es que se negociara algo. Pero la Cámara son 350, son 300 los que hay, 350, pues son los que tienen que votar. Pero aquí no se acepta ni se deja de aceptar. Ya se está negociando. No, no. Eso no es verdad. Esta mañana lo han dicho. Ya se está negociando. Pero vamos a ver si han dicho que no han llamado a ningún partido. Pero al margen de eso, vamos a ver, pero sí os sirve para que Ana Pastor sea la presidenta del Congreso. Quiero decir, al Partido Popular, cuando le viene bien, es por el bien de España. Pero cuando cualquier partido de la oposición hace un uso democrático de su potestad, entonces se rompe todo. Por favor, un poco de seriedad. Un poco de seriedad. Lo que tenemos delante es demasiado grave. Escuchamos a María Ángeles. Y aquí los que han roto España, entre otros, es el Partido Popular, que está creando esa desigualdad de recuperación económica. Pues, Pepe, te tengo que decir que no. Lo que vosotros llamáis recuperación económica es aumentar la desigualdad en este país. Y cada vez hay unos pocos ricos, más ricos y mucha más gente pobre. Así que recuperación económica, no. Entrando en el tema de la moción de censura, es un ejercicio de responsabilidad el que ha hecho el Partido Socialista. Por eso nosotros hemos dicho que vamos a apoyarla de manera incondicional y entendemos que se convocarán elecciones próximamente. Porque eso es lo que se tiene que hacer. Y es lo que se ha dicho. Y es lo que se ha dicho. Y es lo que se ha dicho. Es lo que se ha dicho. Y coincido en el tema de los apoyos de los nacionalistas. Porque ahora acabáis de sacar, el Partido Popular acaba de sacar unos presupuestos generales del Estado con el apoyo del PNV. Entonces, en este caso, el Partido Nacionalista Vasco sí sirve para sacar unos presupuestos. Ahí es por España. Entonces, cuando utilizamos a los nacionalistas hay que ponerlos en su sitio. Y aquí sí es sin condiciones y es para sacar a un partido corrupto de las instituciones, que es la crisis más grave institucional que ha habido en este país en el periodo democrático, una de las crisis más importantes. Entonces, estamos hablando de un ejercicio de responsabilidad. Y en cuanto al tactismo, pues aquí se cumple la máxima que dijo Rajoy en su momento. Cuanto peor, mejor. Vosotros necesitáis, ciudadanos, que el Partido Popular siga en la institución para vosotros seguir machacando al Partido Popular en las instituciones, porque eso es lo que a vosotros, sin hacer nada con vuestras indecisiones y vuestros vaivenes, según como están las encuestas, pues ir subiendo en esa intención de voto y de cara a esas próximas elecciones. Así que por eso os interesa mantener al Partido Popular las instituciones. Pero tenéis que hacer un ejercicio de responsabilidad, pensando en el bien del país, no en el bien de vuestro partido. José Luis, muy rápido, turno de réplica y seguimos. Bueno, yo creo que está claro que la posición más coherente expresada en esta mesa es la de ciudadanos. ¿Tú qué os haces? Porque estamos… Sí, pero bueno, espero que también lo compartan nuestros radio oyentes. Pero que sean de ciudadanos, seguro. Ni el inmovilismo del Partido Popular, de que no se tiene que hacer nada ante una sentencia tan grave, ni el oportunismo del Partido Socialista y de Podemos, que por supuesto se suma al carro, como no, para crear un gobierno, que es un gobierno Frankenstein, apoyado por los separatistas y por los populistas. Y eso es lo que sería, desde luego, un gobierno apoyado por Bildu y un gobierno apoyado por el PDK, etcétera… ¿Os podríais sumar para ese gobierno? ¿Qué es lo de un gobierno Frankenstein? Pues el opción vigo, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué es lo de un gobierno Frankenstein? Un partido acabado de elegir la ciudad. Eso es lo que se viene diciendo. Raro. Un gobierno formado por partes que no conectan entre sí y que además probablemente son incompatibles entre sí. Lo que necesita España no es eso. Nosotros creemos, y en esto lo resumo, resumo la posición de Ciudadanos, que el próximo gobierno lo tienen que decidir los 47 millones de españoles y no lo tienen que decidir ni Puigdemont, ni Bildu, ni Podemos, ni siquiera el Partido Socialista. ¿Vosotros tenéis la posibilidad de participar en eso y de poner fecha a las elecciones? ¿Lo tenéis encima de la mesa? Así que es justo lo que tenéis encima de la mesa. Si quiere, señor Sánchez, tiene que retirar su candidatura, presentar, negociar y presentar a un candidato independiente. Pero es que se os ha olvidado cómo funciona todo. Ciudadanos es que es como un partido. ...que los tiene exiliados en Berlín o en Suiza, pidiendo perras porque se han quedado sin perras, algunos de ellos, pidiendo perras porque se han quedado sin perras, haciendo una recogida social para que los mantengamos por allí. Bueno, yo creo que eso es fuerte. El PNV ha hecho un ejercicio de responsabilidad acordando con el Partido Popular y con otras fuerzas políticas como Ciudadanos. A cambio de qué. Como Ciudadanos, que pese a las encuestas negociar los presupuestos y los hagan adelante. Que no va esto de tacticismo. Que si no, no negociaríamos los presupuestos. Para el 2018 es necesario para España y sobre todo que dan estabilidad y que lo que han hecho en los últimos años, saber lo que ha sido, crear 1.800.000 puestos de trabajo, entre ellos 60.000 en esta región, con mayor o menor calidad. Estamos trabajando también en ellos, con mayor o menor temporalidad. También se está trabajando, como sabéis, desde el Gobierno. Pero la realidad es que se han creado, que nos dejaron 5.300.000 parados y estamos en 3.300.000. En la región tenemos la renta por cápita más baja de España. No, no, no. María Ángel es todo inmejorable, pero en la región estos señores la dejaron con 65.000 personas que no entraban ni un solo céntimo de euro en sus casas. Así mejorará todo. Eso es como dejaron a la región, con 65.000 más que hoy mismo, que no entraba ni un solo céntimo de euro en sus casas. Eso es lo que ha dejado el Partido Socialista. Pero no es que lo dejara, si es que lo deja siempre. Si es que el problema es que el Partido Socialista lo ha hecho siempre igual. Lo hizo con Felipe González. Con Zapatero es el innombrable para mí. Es mejor ni nombrarlo a Zapatero. Claro, va a ser mejor Rajoy y todo lo que en la caja ve. No, no, bastante mejor. Claro, claro. Bastante mejor, Consuelo. Porque lo que no hemos estimado toda esta corrupción y todo esto, cuánto ha hipotecado el futuro de nuestros hijos. Con un par de sesiones un poco más tranquilas te convencería y te cambiarías de partido con toda seguridad. Lo tengo muy claro, lo tengo muy claro, Pepe. Yo no sé, esta corrupción no sé en cuánto ha hipotecado el futuro de nuestros hijos en este país, en esta región. Zapatero y Sanchista vivían en el mundo de Yupi. Sí, sí. Un mundo distinto. Consuelo y Pepe Soria, por favor, Consuelo, Cano y Pepe Soria, por favor, déjenme ustedes hablar. Que es que si no en la radio, yo, fíjate que lo tengo dicho, pero a mí el debate me está gustando, el debate me está gustando. Lo que pasa es que en la radio siempre lo digo, cuando llega un momento en el que, y este ha sido el último, nada, los últimos 30 o 40 segundos de debate, pero para que lo veáis, cuando llega un momento en el que un debate radiofónico llega a ese punto, la gente no se entera de nada, la gente no se entera de nada, porque está escuchando muchas voces y le cuesta mucho trabajo identificar. O sea, solo han sido los últimos 30 o 40 segundos, así que por lo demás, de verdad, perfecto. Me ha gustado, me ha gustado el debate, creo que es interesante y sobre todo es intenso. No sé si ha sido un debate tacticista o no, no tengo ni la menor idea. La palabra me ha gustado, el tacticismo me ha tocado la fibra. Está bien, está bien, oye, está bien, ¿por qué no? Hay que incorporar al lenguaje modismos, cosas nuevas que le den brillo. Bien, quiero centrarme en lo regional porque en lo nacional veo que no se van a poner de acuerdos los diputados y diputadas, así que mejor vamos a empezar por lo general. Que lo resuelvan en Madrid. Que lo resuelvan en Madrid, ¿has dicho? Que lo resuelvan en Madrid. Ah, bueno, el Madrid lo puede resolver, ya te lo digo yo, el Madrid no tiene ningún problema en eso. Eso está muy bien. Viene Florentino Pérez y lo arregla esto en un plis plas. Un par de cheques. Ya está, nada falta, todo por dinero, será por dinero. Vamos a centrarnos ya hablando en el serio de los temas regionales. Quiero abordar uno que me parece sumamente interesante de todos los que tenemos, que es el que habla de las parejas de hecho. Resulta que en Murcia, es curioso, ¿no? Somos la única región en España, la única comunidad en España que no regula hasta el momento la situación de las parejas de hecho en este país. Hace 20 años que Cataluña lo puso en marcha en el año 1998, pero aquí todavía andábamos buscando el camino adecuado para hacerlo. Parece ser que este próximo jueves, si no me equivoco, en la asamblea, ¿no? ¿Es este próximo jueves o el siguiente? El próximo. ¿El escondo? ¿Es cuando? No, por favor, si estoy equivocado, ratificadme. Él estaba para el próximo. Luego lo explico. Vale. Sí, pero está previsto para este jueves. ¿Para este jueves, no? Sí. Para este jueves está previsto, es lo que yo tenía entendido, que ya esto puede terminar, en definitiva, que Murcia también tenga una ley para las parejas. De hecho, María Ángeles, empieza explicando, ya que te ofrece voluntaria. Pues estaba previsto, y digo, estaba previsto para este próximo jueves. Eso ya se ha cambiado. Pero, como lo estatal afecta a los regionales, aunque te hayas cambiado la conversación de que vamos a pasar a los regionales, pues nos afecta. ¿Qué ha pasado? Sí, entonces, como está el debate de la moción de censura previsto para el jueves y el viernes. Es verdad. Mañana hay junta de portavoces y es muy probable que se acuerde suspender el pleno, porque vamos a estar pendientes del momento actual que nos afecta a todos los españoles y españolas, incluidos murcianos y murcianas. Eso me recuerda que… Así que dejaremos el debate de esta proposición de ley para un momento posterior. De todas formas, sí que quiero que hablemos de la noticia. Sí, sí, sí. Más allá de esta cuestión que tiene que ver con la actividad parlamentaria, pues, efectivamente, éramos la única comunidad autónoma que no teníamos regulado nada en este sentido, ni tan siquiera un registro de parejas de hecho, que otras comunidades no tenían una ley que reguló de dos, pero sí tienen un registro. Y la última, de hecho, fue la Rioja, la que se incorporó con el registro. Entonces, pues, ya era hora de que aquí, en nuestra región, pues, se pudiese sacar adelante. Y no es que no hubiesen habido intentos, en años anteriores, en otras legislaturas, de sacar esta iniciativa adelante. De hecho, en el 2002, ya el grupo mixto con Dolera presentó una proposición de ley también, más o menos en los mismos términos, y fue tumbada. Fue tumbada porque, durante todo este tiempo que se ha intentado, vía proposición de ley o vía iniciativas, mociones que presentó también el Grupo Socialista, pues, nos encontrábamos en esta región con la oposición mayoritaria y férrea del Partido Popular. Entendemos que es un debate en el que no tiene que haber ningún tipo de ideología, ningún tipo de prejuicios, en una cuestión moral, en la que tiene que regular nuestras normas y tampoco tiene que estar dentro de nuestras instituciones. Y aquí, en Murcia, pues, eso es lo que ha ocurrido. Hay que reconocer estos modelos de familia como un modelo más de familia. No solamente se tiene que reconocer el modelo, hasta ahora, tradicional. Hay muchos más y uno es el establecido por las parejas, de hecho. Y una situación muy dramática que vivían también eran las parejas homosexuales, que, antes de existir la ley del matrimonio, solamente tenían la vía de la pareja, de hecho, para poder regularizar esa relación. Y era una situación bastante, bastante dramática. Pues, llegó la ley que reconocía el matrimonio entre personas homosexuales y, sin embargo, seguíamos sin tener esa ley aquí regional. Así que yo creo que, cuando salga adelante, pues, se va a corregir, pues, un problema social y de discriminación importante. Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. No sé si con algún matiz por parte de algún partido político, pero seguro que de acuerdo. Consuelo. Sí, y solamente añadir, porque ha hecho María Ángeles ya la exposición de todo lo que ha sido el devenir de esta normativa en la Asamblea Regional. Pero es que, aparte, una de las medidas anunciadas a bombo y platillo por este Gobierno regional, que era lo de las donaciones, el impuesto de sucesiones, de donaciones, todo lo que tiene que ver con herencias, esta gente no podía acceder porque no estaban regularizadas. Es algo tremendo. Que no pueden. Que no pueden. Que no pueden hasta que esto no cambie, efectivamente. Entonces, sí que es un castigo ideológico para determinados sectores de población que ya durante muchos años, pues, estamos en otra onda y somos, pues, los últimos del país en sumarnos a esto. No sé si tendrá que ver Zapatero o no en estas medidas, si mandó alguna misiva a la región para que fuese este el último reducto de la moral. Vete a saber. No lo sé, pero que en cualquier caso… Vete a saber. Me ha advertido José Augusto que la ironía en la radio no se entiende muy bien. Cuidado, y más cuando viene este otro tema, porque hay gente que se ha sumado ahora a la tertulia y dirá, ¿qué está diciendo Consuelo? Es que no le pasa. Era una broma, pero vamos, una broma de los que se te quedan muecas, ¿no? Porque son muchos años de estas parejas y esperando una regulación que tenía que venir y somos los últimos en sumarnos a una cuestión que hace demasiado tiempo. Es una absoluta normalidad en este país y en nuestra sociedad, porque es ampliamente aceptado el tema de las relaciones de pareja, sea cual sea la vinculación que establezcan. ¿Cuánto ha tardado, una vez que se certifique en la Asamblea, pero cuánto ha tardado, lo digo porque llevamos tres años de legislatura, cuánto ha tardado en ponerse en marcha esto desde que empezó la legislatura actual? Se presentó la moción, creo que por el Partido Socialista, en octubre del 2015. Todo lo que tenga que ver con normativa tarda muchísimo. Algunas tardan muchísimo, otras van más rápidas, ¿no? Igual las leyes también. Pero las leyes en estas regiones que se sermoizan y los reglamentos ni te cuento, tardan 10 años en la CCE. Bueno, pero ahí estamos todos los partidos metidos, la misma administración de la Asamblea Regional, todo el trámite y demás. Es que sé que me vienen a la cabeza algunas que no me hayan leído. La renta básica de inserción, su reglamento fueron 10 años, pero es que hay un decreto, la atención temprana, que lleva tres años rulando en esta legislatura. Es que no, no, no te creas tú que es tan fácil. Lo bueno de esta cuestión siempre es que, y además a mí me gusta eso porque me sirve de crítica para ponerme las pilas, ¿no? Siempre se acuerdan el Grupo Socialista y Podemos, siempre se acuerdan de lo que no se hace, pero nunca se acuerdan de nada de lo que se hace. Y ahora dirán, es que no se hace nada. Bueno, hombre, tampoco es eso. Yo creo que más bien se les olvidan muchas cosas. No, no, eso no. Estamos hablando de impulso normativo y al proyecto legislativo. Se les olvida lo bueno siempre. Repasa las leyes que ha sacado este legislador. Bastante. ¿Qué dice Ciudadanos? Sí, repasa las que se dijo y las que llevamos. Sobre el tema de las parejas de hecho. Pues estamos totalmente a favor. Una lástima que estuviésemos y que estemos todavía a día de hoy a la cola de España. Una cuestión de, en fin, de progreso social y de justicia. Porque ya a día de hoy ya esto no es una cuestión de ideologías. Es que ya todo el mundo sabe que esto es, en fin, coherencia, como decía Consuelo. Es que no puede ser que el impuesto de sucesiones se les aplique a unas parejas y a otras no. Porque sean diferentes de cualquier, en fin, cuestión personal. Algo que les diferencia de forma personal y no se les aplica un impuesto, se les cobra un impuesto y a otras personas no. Entonces, bueno, Ciudadanos, estuvimos a favor, hemos estado a favor de las leyes contra la discriminación, la ley LGTBI de esta legislatura. La votamos a favor todos los grupos, por unanimidad. Aunque, bueno, a veces se votan unas cosas por unanimidad y luego no se practican demasiado. Esperemos que en esta cuestión se vote, al final, también por el Partido Popular y se practique. Que es lo que hace falta. Para que todos también nos pongamos ese chisno de siglo XXI. Dice José Luis que es una lástima y yo añado espontáneamente una lástima y una vergüenza. Me gustaría más, ya, efectivamente, desde el Grupo Parlamentario Popular y yo, personalmente, como diputado y como Pepe Soria, estoy totalmente convencido de que la necesidad de que se ponga en marcha cuanto antes, que se normalicen estas parejas, de hecho, y que tenga toda la normalidad que tiene que tener. Y que, como decía Consuelo, que cobren también o que se les suprima ese impuesto de donaciones y sucesiones e impuestos, al igual que a cualquier pareja de cualquier tipo. Quiero decir que esto es lo normal, esto es lo corriente, esto es lo lógico. Y yo lo digo como representante de mi grupo y lo digo como Pepe Soria, como ciudadano. Como ciudadano. Últimamente que estáis muy conversos. Me parece lo más... Cuidado con la ironía todo. Los conversos son los que abrazan las cosas con mayor pasión. Puedo decirle personalmente a Consuelo que no soy converso en absoluto, porque parejas de este tipo, justamente Pepe Soria las tiene en su familia y las ha respetado. Es que las tenemos todas. Casi al nacer, y hoy con 62 años casi, también. Pues por eso no tenía explicación que fuésemos los últimos Pepe, si eso es lo que te estábamos diciendo. Bueno, Consuelo, antes había unos, hoy estamos otros. Antes, como tú dices, Zapatero hacía las cosas mal, como yo digo, y hoy Pedro Sánchez las hace bien. Quiero decir, antes Aznar las hacía mal, hoy Rajoy las hace bien. Quiero decir que las personas cambiamos. Las siglas, a lo mejor, de un partido político no cambian en muchos años. Cambian los colores. Antes éramos nosotros naranjas y ahora naranjas se lo quedó Ciudadanos. Y algunos cambian de partido. En azules. Pero las personas sí cambiamos. Eso sí. Y los tiempos cambian. Todos tenemos la obligación de la que vamos. Escucha, vamos a pasar de converso a renegados. No reneguemos de lo que son nuestros pasados. Yo creo que las convicciones de cada uno es muy difícil cambiarlas. No te crees, acuérdate de Groucho Marx. Señora, estos son mis principios. Si no le gusta, tengo otros que no pasa nada. Esto, en política, a la orden del día. María Ángeles, no sé si querías añadir algo más. Porque estábamos hablando de lo lento que puede ser en ocasiones el trámite parlamentario. Y en esta ocasión quería contar un poquito lo que había pasado con este trámite. Se registró la iniciativa a final del 2015. Tuvimos un periodo de enmiendas para poder enmendar esta proposición. A principios de 2016. Y en ese tiempo registró el Partido Popular una enmienda a la totalidad. Porque no estaba de acuerdo con esta iniciativa. Pues durante todo este tiempo se ha intentado que el Partido Popular retirase esa enmienda a la totalidad. Y que se sumase al siglo XXI como decía antes José Luis. Ha sido un tiempo de diálogo. De intentar hacerle ver al Partido Popular que no podíamos ser la última región sin regular las parejas de hecho. Y el trámite ha sido lento en ese sentido. Y por fin, pues la pasada semana que se hizo este debate. Pues finalmente el Grupo Popular combinó con el resto de los grupos. Que era bueno que la región tuviese esa ley. Y retiró su enmienda a la totalidad. Por eso ha sido un proceso largo. Bien explicado. Bienvenido sea ese diálogo y esos acuerdos y sumarse al consenso. Tenía que haber habido cuestiones también importantes. Y es que la ley cumpliera la Constitución en todas sus bases. Había infinidad de artículos que incluso de la redactada por la comunidad autónoma o comunidad foral de Navarra. Fueron rechazados por el Tribunal Constitucional, declarados inconstitucionales. El Partido Popular presentó las enmiendas y al final ha dicho, venga, retiro las enmiendas y vamos a sentarnos con el Partido Socialista y con todos los grupos a hacer esto en condiciones entre todos. Y eso es lo que hemos hecho. Pero bueno, inicialmente se presentaron las enmiendas porque había un error de base en muchos de los artículos que se habían planteado en la ley. Sí, que tenías miedo de que se pudieran presentar. Para salvar esa posible inconstitucionalidad y eso se ha arreglado vía enmiendas. No los invento. Te refieres, Pepe, perdona, te pido que le vayas al micrófono lo más cerca posible, por favor. Te refieres fundamentalmente, entiendo, a que no hubiera ninguna cuestión que pudiera hacer que la ley no progresara. Efectivamente, efectivamente así es. O sea, está documentada, está la moción que puede presentar a sus pechos. Pero eso no, eso se puede hacer con enmiendas de modificación, no con una totalidad, ¿no? Exacto, y dichas son las enmiendas que justo el miércoles se debató. Nunca es tarde si la dicha es buena. Está bien, está bien. Acámoslo bien. Yo he explicado por qué el trámite había sido lento y pues muy bien que el Partido Popular se sume a esta iniciativa y seamos ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Que luego dicen que en Podemos no le dais la razón y aplaudís a Pepe, ¿vale? Tú veas, ¿tú cómo lo estás haciendo? Cuando en ocasiones modifican y rectifican, pues se lo tenemos que reconocer y señalar y decir muy bien, bienvenido. Se dice y no pasa nada, ¿no? Y debe de ser así. Y debe de ser así. Una pregunta tonta que se me ocurre, una pregunta tonta, digo, que se me ocurre al hilo de esta cuestión. Una vez que pasan esos filtros y que es aprobada por la Asamblea, ¿cuándo estará a disposición de la gente? Porque se lo estará preguntando el que nos está oyendo y dirá, vale, muy bien, no está fenomenal. Y los procesos ya hemos visto, como acaba de explicar María Ángeles, que son los que son y hemos llegado hasta aquí. Pero, oigan, yo que soy pareja de hecho, que nos está escuchando, ¿cuándo podré beneficiarme de eso? Pues yo creo que una vez aprobadas publicaciones en los boletines oficiales, tanto de la región como del Estado, y inmediatamente se pone en marcha con las fechas previstas de plazos de publicación o posibles recursos, lo que sea, me imagino, de la ley. ¿Ha pasado ya todos los órganos consultivos? Sí, ha pasado. Los órganos, yo creo que ha pasado el CES, ha pasado el Consejo Curio. ¿No? No, bueno, es que digo, el trámite… Es que si contamos aquí todo el trámite… No, 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 no va a ser pasado mañana, pero esperemos que no se ha demorado. Pero va a ser de manera inmediata… Igual en seis meses está el asunto funcionando. Exactamente, o hay un tiempo para la adaptación, para poner en marcha ese registro… Antes del final de año. Sí, y también esperemos, lo decía José Luis antes, que no sea una ley que luego se incumpla, que eso es otra. Que aquí vemos que hay… La verdad es la ley que se incumpla, exactamente. Hay ejemplos, hay ejemplos. Esta es muy sencillita de cumplir porque… Esta no interesa que no se cumpla, ya te lo digo yo. Tiene un interés social tremendo y es una ley que se tiene que cumplir por la ley se va a cumplir. Te he puesto aquí para volver a recordarlo, apúntate a José Luis por la ley y lo vuelves a sacar. Si queda grabado. Y me traes a mí mismo. Vamos a hablar de comunicaciones, que son las 7 menos 5 y todavía nos queda tiempo… No, menos 5, no, menos 6. Hemos ganado un minuto todavía. Vamos a hablar de comunicaciones, en este caso de trenes, de cercanías. Vaya asunto, ¿eh? Lo de los trenes… ¿Qué trenes? Resumo brevemente, resumo brevemente. La modernización del servicio de cercanías con nuevos trenes, que sean rápidos y que sean ecológicos, pues va a tener que esperar. ¿Y van a tener que esperar a qué? Pues básicamente a que se electrifique la red ferroviaria regional. Y mientras llega ese llamado plan Renove, si se me permite el término, pues la operadora de Renfe va a destinar 7,6 millones de euros para renovar la flota actual. Digo que esto fue comunicado el pasado jueves por el presidente de Renfe, Juan Alfaro, al consejero de Fomento, al nuevo consejero de Fomento, Patricio Valverde, en la reunión que mantuvieron en Madrid. ¿Cómo lo ven los partidos políticos esto aquí en Murcia? Por ejemplo, el Partido Socialista, que hemos empezado las dos veces anteriores con Podemos. Pues lo estás diciendo ya mucho tiempo, que una cosa es el AVE, que nadie se niega a que el futuro llegue y que lleguen las comunicaciones de alto vuelo, y nunca mejor dicho por lo del AVE. O por lo de los aviones. O por lo de los aviones. Bueno, no metas el dedo en el ojo. Como has dicho lo del vuelo. No, no, me refería a lo del AVE, pero en fin, también vale. O sea, como ironía también podemos meterla. Pero luego tenemos las cercanías que, bueno, las cercanías que están, pues al nivel que están, ¿no? Los estudiantes que van de Murcia o de cualquier punto de la región a Cartagena, pues sabemos cuál es el modo de llegar. Y esto, desde luego, si tuviésemos que presentarnos algún premio de planificación de infraestructuras en una región, desde luego no nos llevábamos el premio. Eso está clarísimo. Porque es que no se ha podido hacer peor. Es que no se ha podido. A mí no se me ocurre cómo hacerlo peor. Lo que primero tendría que haberse potenciado, que es lo que más viajeros utilizan al cabo del día, pues son cercanías, desde luego. Y desde luego, ¿dónde? Pues a la ciudad, al Hospital Virgen de la Risaca, a las universidades, poner a los estudiantes en la UPCT con trenes de cercanías. Es que esto, había muchas posibilidades e incluso unos años donde estos dineros fluían con rapidez desde Europa para acá. Yo no sé en dónde estaba el Partido Popular, porque creo que eran los que gobernaban entonces en esta región, al margen de otras cuestiones que nos sacarán de Zapatero y demás. Estamos preparados para ello. Pero es que el diseño era nuestro. Entonces, tenemos una vez, pues como lo tenemos, que es otro dolor ver esa pasarela ahí dividiendo y los barrios. La verdad es que se nos cae el alma. Bien, yo cuando veo a esa gente que tiene que entrar de lado a su casa porque tiene delante la pantalla, pues desde luego esto tiene poca explicación. Pero es que los cercanías, recuerdo una amiga mía cuando le dije que me metía en esta aventura de la política y tal, y me dijo, ¿pero dónde va a la asamblea si nada más que se habla del tren de Camarillas y el langostino del Mar Menor? Si siempre están con lo mismo, ¿no? Y entonces cada vez que oigo hablar de todo el tendimiento eléctrico en los trenes y tal, me acuerdo de ella y me da mucha risa, ¿no? Y es verdad, es que estamos veintitantes años hablando en Camarillas, que no llega, por cierto, de la electrificación, que es lo primero que tendría que haber llegado y haber hecho cercanías muy… Si es que todos nos hemos pasado por cualquier ciudad europea y vemos cómo se mueve la gente, que es que está el tema de la polución, es que tenemos unas concentraciones de contaminación en nuestras ciudades importantes, en Murcia a veces, muy congestionadas. Y esto no se hace de la noche a la mañana, esto son planificaciones de muy largo alcance y de pensar y de soñar las ciudades modernas que queremos para el futuro. Desde luego nos hemos plantado en 2018 con unas infraestructuras absolutamente tercermundistas. ¿Alguien tiene algo que decir? Porque nos ha dejado así un poco con el cuerpo, nos ha dejado el cuerpo de jota. Pero no es ninguna mentira, ¿no? Si las estaciones de medición del aire, de la calidad del aire, estuviesen donde tienen que estar y se midiesen como se tienen que medir, aquí en esta ciudad, en Murcia, se cerraría el tránsito. Ya estamos aprovechando para meter en los cachos. Es que no están puestas las estaciones. Es un poco sacerado. Claro, es que hablamos de las estaciones. Estamos puestas a las afuera de la ciudad, no donde está la congestión del tránsito. Pero bueno, son las partículas, las PM10, creo que de vez en cuando, si PM10, creo que se llama. A vivir a la torna presidencial de CEDES. Y de vez en cuando, los alergólogos no tienen nada más que ver. No vamos a vivir al chaleo demasiado. No tenemos más que oír a los alergólogos. Un segundo, Consuelo, que te tengo ahí de fondo. Tengo el soniquete de fondo. Bueno, dicho que las estaciones de medición de que te cae el aire. Pablo, Pablo, déjate a... Digo, Pepe, de hecho, no me líes, déjate a Pablo ahora. Vamos a escuchar a María Ángeles, de verdad, ¿cómo sois? María Ángeles, perdona. Que muy bien la inversión que ahora viene para los trenes de cercanía, pero insuficiente. Que venga, que venga. Tarde e insuficiente. O si no, que hablen con los propios trabajadores de Adif, de que trabajan, o sea, los que están en el día a día llevando estos trenes para que les digan si es suficiente y si es lo que esta región necesita. Tenemos trenes tercermundistas, pero es que tenemos vías que no permiten otro tipo de trenes. Y entonces todo lo que van quitando de otras comunidades viene aquí. Así que tienen esos años que está haciendo, que lo hemos visto recientemente, continuos retrasos y continua pérdida de viajeros. Los trenes de cercanía se lo utilizan una media de cuatro millones de pasajeros al año y hemos visto que en el último tiempo hay más de 50.000 viajeros menos. ¿Por qué? Por todos estos retrasos que estamos viendo. Así que es necesario que se modernicen, que se cambien las vías, que se electrifiquen, que se desdoblen las vías, que podamos tener un tren en condiciones a Cartagena, la segunda ciudad más grande de la región, y que no tengamos un cercanías en condiciones. Necesitamos un cercanías en condiciones a la zona de Lorca, incluso unir Lorca con Baza, con Granada, llevarnos a la zona de Andalucía, que tampoco existe. Y tenemos también el inconveniente con la llegada del AVE, esa pérdida que va a suponer el cercanías hacia la zona de Alicante. Esas vías van a desaparecer. Nos dicen que de manera provisional, de provisional hasta el año 2023, que luego habrá que ver si eso se recupera o no. Cuando eso tenía que haber estado previsto y planificado, cuando se proyectó el AVE, para no perder uno de los trenes que más población utiliza en esta región. Así que se ha primado el beneficio de unos pocos por encima del interés de muchos. ¿Y el AVE es necesario que venga, que tenemos que modernizarnos en esta región? Por supuesto que sí, pero tenía que haber venido planificado y en condiciones. Y con también menos pérdida de millones en esa gestión y en esas obras del AVE, que con lo que se ha perdido, con esa cantidad de millones que se han perdido en esa obra, que sea fruto de la corrupción también, pues se ha dejado de… de modernizar. Pero llegarán, llegarán, Pepe, con todo llegado. Ah, pues claro, es que aquí lo imaginamos todo. Llegarán, llegarán. Llegarán las oscuras gorondrinas. Es que parece que llegará. Es algo como decirle al Partido Popular. Es que os van a caer todas. Mira, en el Partido Popular, María Ángeles, yo me alegro de lo que le pase a los colegas. Quizás ahora están saliendo porque aquí no se salva nadie que la haga. Y eso nos molesta. Hay que reconocer el gran trabajo de la UDES, de la UDES y de la UDES. Que se lo pregunten a la zona al público. Hay que reconocer el gran trabajo que hacen. Solo quiero… Que me permita ya me arrematar la cuestión de… ¿Queremos escuchar primero a Ciudadanos o quieres arrematar ya? Venga, escuchamos a Ciudadanos. Venga, va. Luis, dale. Con muchísimo gusto. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Está muy bien eso de alegrarse de lo que le pasa a los corruptos, pero hay que alegrarse de todos los corruptos. Es decir, no solamente de los de tu partido que ya se fueron hace tiempo, que no están en la senda del que gobierna, como el señor Zaplana. Y, oye, ya veremos a ver cuando vengan las sentencias en la región de Murcia, algunos imputados en Murcia, a ver si se alegra el Partido Popular de esa sentencia. Yo lo dudo bastante, la verdad. No. Pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Lo discutiremos, lo discutiremos. Tendremos ocasión. En cuanto a las cercanías, si el AVE tenía que haber llegado hace muchos años a la región de Murcia, las cercanías tenían que estar, como decíamos antes del siglo XXI, hace mucho tiempo, porque son del XIX casi, ¿no? Del XX atrasado. Estamos hablando ni un solo kilómetro de línea electrificada y los trenes a diésel, en fin, un auténtico disparate. Yo soy de San Pedro del Pinatar y en la vida jamás me he planteado coger el cercanías en Balsica, nunca. Fuera de mi parámetro, me cogía el autobús, porque era mucho mejor que el cercanías en Balsica. Esto es lamentable y, aun así, cuatro millones de viajeros, cuando el AVE se prevé que tenga 700.000 viajeros el primer año. Es decir, que estamos hablando de algo que tiene muchísima más importancia social, por lo menos a día de hoy, de lo que puede llegar a tener el AVE el primer año. Por lo tanto, que no esté esto reformado y que esto no se nos haya pasado en nuestros radares políticos, pues dice mucho también de cómo de desconectados con la sociedad hemos vivido estos años. Pero desconectados, ¿eh? Yo es que me imagino viajando de San Pedro, madre mía, andando, andando antes. En cualquier país europeo, un joven no necesita tener coche para funcionar. No, empecemos por ahí, porque ya, si nos vamos a Europa, ya hablamos de otra cosa. No, no, bueno. Mira, a un estando... Ah, que estamos en Europa, es verdad. Aún estando totalmente de acuerdo con el resto de compañeros, aún estando totalmente de acuerdo, que es verdad que necesitan una... Es de chiste que no tengamos un kilómetro de red de la tecnología. Necesitan una inversión importante y una modificación de la infraestructura de los cercanías porque es necesario. Pero parece ser que estos señores, de los tres grupos que me acompañan y que estoy encantado aquí esta tarde, se acuerdan de esto porque ahora llega el AVE. Pero parece que no se acordaban antes. No sabían que existían las cercanías muchos meses o a los años atrás. No se acordaban mucho, ¿no? Bueno, el documento de Bebe, mira el tiempo que lo hayamos pidiendo. Quiero decir que estamos de acuerdo. El Gobierno de la Nación, 1.500 millones en infraestructuras las cuales les van a afectar a esos trenes nuevos en la región. Siete millones y medio también Renfe para modernizarlas. Y con las obras del AVE que se modernizarán muchas líneas eléctricas para modernizar justamente estas líneas de cercanía. Quiero reivindicar una cosa aquí. Es que se hacía, se hacía. Mire, antes me lo has dicho, he sido alcalde de 12 años. Cuando viene en el 2003 alcalde de Cejín, desde el año 1983, que son 20 años antes, en Cejín se estaba haciendo el Puente Santo. Se estaba haciendo, quitando las curvas de Santa Bárbara y se estaban quitando las casas del Plácido para ensanchar la carretera de Canara, las curvas de Canara y la entrada a la curva de Canara. ¿Sabe usted después de 20 años, porque llegué en el 23, cuándo se solucionaron esos tres problemas, después de ir cinco legislaturas en el programa electoral del PSOE? Cuando llegó a gobernar a Cejín el Partido Popular. Y no me lo cuenta nadie porque lo hice yo. Se hizo el Puente Santo. O sea, quiero decir, que se trabaja, se hacen las cosas, unas con más lentitud, otras con menos. Pero se trabaja y nos movemos. E intentamos, no lo digo que lo haga yo, sino mis tres compañeros de Ciudadanos, de Podemos y del Grupo Socialista. Estando gobernando se intenta hacer lo mejor posible. Seguro que hay lagunas y que hay errores. Pero lo intentamos. Falta planificación. Bueno, María Ángela, todo es mejorable. Hay que priorizar. Pero no cabe duda que parece de verdad que con esto del AVE, que se está poniendo todo el interés del mundo y a veces se encuentran piedras en el camino, se encuentran piedras en el camino. Y de verdad no me ha gustado esto que has dicho, que luego se descubre. No, mira, no vamos a ser pitonizos en predecir lo que va a pasar y dónde va a estar otra vez el malo. Vamos a esperar a que venga el malo, que parece que ya tenemos al malo debajo de la mesa o debajo de la cama y cuando nos levantamos ya me ha cogido la pierna el malo. No, eso no es así. Yo no me levanto con miedo ningún día de mi vida. No te lo puedo garantizar. Bueno, pues ya veremos cómo se resuelve. Bueno, en general, estoy totalmente de acuerdo y voy a terminar con una cosa. En el año 73, principios del 73, se quitó la línea férrea de Murcia a Caravaca de la Cruz. Para mí el error más grande que se ha podido cometer. Hoy sería un acicate turístico importantísimo del noroeste. Ahí tenemos la vía verde. El otro día lo decía tu compañero Martín Empaño. ¿Por qué no el ferrocarril de cercanía a Caravaca de la Cruz? Yo mismo decía, probablemente la infraestructura que hoy es la vía verde no sea posible. Pero paralela, de alguna manera, seguramente el noroeste agradecería, el noroeste de nuestra región, que tuviera una línea como esta de cercanía que hiciera Murcia-Caravaca. Estoy convencido. Quiero cerrar con una noticia, creo que me parece muy sana, saludable y positiva. ¿Qué ha pasado? Tengo a mi voz, tengo a mi voz de fondo, tengo a mi voz de fondo que me está ahí, que tengo el soniquete y todo el rato y digo yo, ¿quién será? ¿Quién será? Y me dice una voz de Consuelo Cano. Es el mío, es el mío. Y mírala, mírala cómo sigue, mira cómo existe. Pues ya sé que es tuyo, Consuelo, pero no lo voy a decir por eso. Me alegro de que sea cosa tuya. Lo voy a decir porque es bueno. Lo voy a decir porque es bueno. Es una broma. No has dicho que querías animación esta tarde, pues ya. No, no, si animados hemos estado, animados hemos estado. Lo cuento brevemente y opináis. Diputados, y termino, por favor. La Comisión de Sanidad de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una propuesta de la diputada aquí presente, por si no ha quedado claro, socialista, Consuelo Cano, para la puesta en marcha del Código Parkinson, que así es como se denomina, un plan que permite la formación y coordinación tanto de médicos de atención primaria como de especializada. Todo con el fin de ofrecer una respuesta integral y coordinada a las necesidades de los enfermos de Parkinson en la región, que desgraciadamente son muchos. Esto es algo similar a lo que existe ya con el Alzheimer también. 632 de cada 100.000 habitantes es la prevalencia de esta enfermedad. A mí 63 o 6 ya me parecerían muchos, pues 632. Es una de las enfermedades neurodegenerativas que cada vez afecta además a personas más jóvenes. Sí, que nos puede tocar a cualquiera además. Efectivamente. Y hay que estar preparados. Y lo más fundamental de esta enfermedad, que no se cura, todo el mundo lo sabe, que no tiene cura, pero sí que tiene la posibilidad de mejorar lo que es la calidad de vida de estos pacientes que van a desarrollarla durante un número de años importante. Porque cuando venimos a tener el diagnóstico, el problema con el Parkinson es primero el infradiagnóstico que hay, que lo dicen los propios médicos, porque los síntomas, cuando tú dices Parkinson, lo primero que te viene a la cabeza ya son los movimientos, ¿verdad? Pero antes de que eso suceda ya está en tu cuerpo muchos años antes y cuando se viene a detectar ya te afectan un 60-70%, es decir, ya está bastante afectado. Entonces, y hay determinados síntomas como puede ser el estreñimiento, el insomnio, la depresión, que claro, tú llegas a tu médico de atención primaria y le dices, pues mira, es que estoy deprimido. Imagínate que te pasa, te has dicho 28, no es lo normal, pero con 30 ya hay diagnóstico. Se dirige Consuelo Cano a José Luis Ross porque los de la radio no lo ven. Es verdad. Entonces, dice, oye, mira, estoy deprimido, no duermo por la noche, estoy estreñido, me pasa tal. Y claro, el médico dice, pues no sé, una persona con 20 tantos años tal, pues sí, estrés o no sé qué. Pero fíjate, si hubiese un entrenamiento en la atención primaria, que el plan también va en esa línea, que saltaran las alarmas de los síntomas y decir, bueno, esto es como los dibujos de los niños, vas uniendo puntitos y dices, Julín, si esto parece que me va haciendo la P de Parkinson, ¿no? Vamos a ver, y hubiese una comunicación mucho más rápida con el especialista, podríamos ser capaces de detectar eso antes y de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Solo por eso ya merece la pena, pero es que tendríamos que tener estrategias regionales contra las enfermedades neurodegenerativas porque nos estamos haciendo mayor y es que no tenemos los planes y esto no se hace de un día para otro y de formación. Sí que tienen que tenerla y al final volvemos a la atención primaria, volvemos a la fisioterapia tan necesaria, volvemos a un montón de cuestiones que estos enfermos tienen que tener como cuidados también de su enfermedad, que ahora mismo no los tienen y se tienen que estar buscando la vida en sus asociaciones y ni siquiera tienen el dinero, con lo cual van doblemente, iba a decir doblemente fastidiados, ¿no? Sí, 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 la palabra la tenemos clara. La tenemos clara, ¿verdad? Pues es que hay que dar la salida a esto y sobre todo también esos equipos multidisciplinares, pero también la atención primaria y la enfermería aquí tienen mucho que decir para detectarlo y poner medidas. Bien por la iniciativa, Consuelo, y en el resto de partidos que le han aprobado. ¿Sabéis que la musicoterapia también le favorece un montón? Voy a hacer yo musicoterapia también aquí en la radio, con mi gente y con los diputados y con los concejales también, a los concejales un poquito de musicoterapia, no te creas tú. Tengo que decir en este aspecto y consumo mi turno que recuerdo los cursos por un equipo de pedagógicos de CEGIN en risoterapia, risomemoria, en fin, una serie de habilidades que daban justamente ahí en CEGIN, imagino que las siguen dando también, no lo sigo tan de cerca, pero creo que sí, en el hogar de la tercera edad, al cual asistía bastante gente, especialmente para Parkinson y Alzheimer, y desde luego daba unos resultados extraordinarios. Yo he tenido ocasión de compartir algún cierre de esas sesiones de ese mes de trabajo, de ese mes y medio, y la verdad por personas mayores y personas menos mayores conocidas que padecen esta enfermedad, se sacan resultados muy buenos. Comparto plenamente lo que dice Consuelo, es una cuestión de trabajar desde el principio, de tratar desde la medicina, desde la atención primaria, detectar los problemas de estos enfermos, de estas personas y atajarlos desde el principio. Y poner desde luego, desde el sistema público, tengo que reconocerlo, no solo desde las asociaciones, desde el sistema público, poner todas las herramientas que permitan una mejor vida a estas personas y sobre todo, es que no tan, es verdaderamente no tan mejoría, yo lo he visto personalmente, no me lo cuentan y no tan mejoría y se les salva y la memoria les funciona mucho mejor, incluso físicamente. Y no podemos olvidar a los cuidadores, que también esta estrategia debería ocuparse de ellos, ¿eh? Cerramos muy rápidamente, María Ángeles. Sí, hay dos grandes retos para nuestro Sistema Nacional de Salud y es, por un lado, el envejecimiento de la población, es un gran reto para todas las instituciones, para las políticas públicas que poner en marcha, en este sentido. Y el otro gran reto es, aparejado al envejecimiento, atender a la cronicidad. Y esta enfermedad es una enfermedad crónica, por el momento es incurable y hay que seguir invirtiendo para que se pueda investigar, de manera que se pueda diagnosticar con antelación y que en algún momento, pues, que se pueda curar. Mientras tanto, pues son necesarios, es necesario asegurar la coordinación asistencial y la continuidad asistencial desde atención primaria, atención hospitalaria y que haya ahí una coordinación de manera que los pacientes puedan estar bien tratados desde el inicio, con esos diagnósticos y mejorando en esa calidad de vida. Desde luego, inversión en investigación y luego inversión, una vez que ya están diagnosticados, para ir mejorando sus condiciones y su calidad de vida. José Luis. Bueno, pues es una iniciativa encomiable. La verdad es que, además, cuando se ve de fuera, no soy diputado y lo veo, tengo acceso a la información, pero también a vuestro trabajo lo veo con un poco de perspectiva, un poco más apartado. Y, desde luego, una de las comisiones que hacen un trabajo más encomiable en la Asamblea Regional es la de Sanidad. A mí me parece que hay un nivel de propuestas y de calidad de las propuestas y cuestiones, en fin, innovadoras, muchas de ellas, que van sorprendiendo positivamente y esta es una. El otro día leía un artículo que hablaba de la detención temprana del cáncer y de cómo otros países ponen en marcha sistemas de detención temprana, por ejemplo, el cáncer de colon o el cáncer de pulmón. Hablaban en Japón, el cáncer de pulmón en Japón tiene una probabilidad de curarse mucho mayor que en España por las pruebas de detención temprana. Todos sabemos que si una enfermedad se trata con prontitud, se trata cuando se te ha manifestado, pues, desde luego, tienes muchas más probabilidades de vivir. Y esta es la finalidad que persigue y, además, no solamente eso, sino la calidad de vida. Por lo tanto, me parece que la hemos apoyado porque es una iniciativa muy, muy, muy recomendable, muy buena. Pues, apoyada queda seguramente por todos aquellos que nos escuchan. Yo, a título particular, debo decir que también me sumo a ella, en vano, desgraciadamente, tengo en casa a quien la padece de forma directa y también el Alzheimer. Con lo cual, lo que me contáis, lógicamente, lo siento en primera persona y felicito al Partido Socialista, en especial a Gonzalo Cano por la iniciativa y al resto de partidos también, lógicamente, por sacarla adelante. No podía ser de otra manera, que al menos nos quede un poquito de sensibilidad para este tipo de cuestiones y seamos capaces de tener esa altura de miras a la que tanto se refieren los políticos en muchas ocasiones y que la mayoría de las veces, por desgracia, está más bien en un tono bajo. Gracias a los cuatro por haber venido. Solamente despido haciendo un pequeño matiz. Dicen que al César, lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios, le damos la virtud de la iniciativa comentada a Gonzalo Cano y se la vamos a dar también a Javier Sánchez Serna por el tema del debate de cercanías que manteníamos anteriormente. He recibido un mensaje, hemos recibido un mensaje en nuestra cuenta de Twitter internamente y yo se lo anticipo a mis compañeros que se lo agradezco. No obstante, ya lo había tenido en cuenta porque no puedo decir que lo recordara porque no lo recordaba como tal, pero sí se antes se ha tuiteado durante el transcurso de la conversación a propósito de que el diputado nacional, el señor Sánchez Serna, solicitó en su momento más inversión y mejora en los cercanías de la región y sin embargo fue una propuesta que fue tumbada por el partido, en este caso por el gobierno de Madrid. Así que queda dicho, creo que la autoría también era necesario que se reclamara, no sé si necesario, pero me parece lógico que se reclame y yo no tengo el menor inconveniente en hacerlo público, por supuesto que sí. Gracias a los cuatro partidos por haber venido, a María Ángeles García de Podemos, hasta la próxima. Hasta la próxima. A Consuelo Cano por el Partido Socialista, gracias Consuelo. Muchas gracias a vosotros. Es oniquita, aunque no te creas, a mí me gusta. Tienes que controlar un poco mejor, pero me gusta. Por eso lo he hecho, por eso lo he hecho. Yo soy de natural tímido. No se nota, no se nota. A José Luis Ros, que ha venido representando a Ciudadanos, José Luis, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y a Pepe Soria, que ha sido la primera vez que venía a la radio. ¿Has estado cómodo, Pepe? Gracias, sí, muy cómodo. ¿Te gustaría repetir? Gracias a vosotros, a Ron, me gustaría venir, por supuesto. Y gracias también a mis tres compañeros, a Consuelo, a María Ángeles y a José Luis. Encantado de haber compartido este rato con todos vosotros. Claro que sí. Gracias, Pepe. Nos veremos seguro en más tertulias, si Dios quiere. Lo dejamos aquí. Son las 7 y 17 minutos de la tarde. Hemos estado algo más de una hora de charla aquí en la radio con los diputados de la Asamblea Regional. Este espacio queda disponible en el formato podcast para que ustedes lo puedan escuchar en cualquier momento. Y es muy interesante que lo hagan, porque a fin de cuenta, cuando nosotros invitamos aquí a los políticos es precisamente para eso, para que debatan y hablen de los temas que a ustedes les interesan y que, sobre todo, les repercuten. Mal vamos si vamos a votar una vez cada cuatro años, les dejamos hacer lo que les dé la gana y volvemos otra vez a los cuatro años. Esto lo digo siempre y me gusta recordarlo. Estén atentos a lo que dicen en las tertulias políticas de esta casa y de otras emisoras que también se hacen y, por cierto, muy buenas, magníficas. Yo las escucho. Lo dejamos aquí. El jueves, si Dios quiere, volvemos. Será tertulia también, pero no de diputados. Hasta el jueves. Chao.